Seguimos en Gran TV por la pantalla del Canal 12 y acá estamos ya, estamos abriendo nuestro living, estamos abriendo nuestro ciclo de entrevistas, estamos con un gran chef internacional, el es del interior, pero ya está rompiendo acá en la capital, estamos con Diego García, ¿cómo estás Diego? Bienvenido a Gran TV. Hola, ¿todo bien? Acá estamos, muy bien, ¿y vos? Bien, tranquilo. No te vi llegar con las manos vacías, no había ni un asadito, ni un locro, ni un tamal, nada. Me lo olvidé en el... En el freezer, ¿eh? En el freezer, descongelarlo. No, pero la próxima traigo. Bueno, la próxima que ya te estás invitando, pero mañana. Bueno, mañana traemos el postre y el mate. ¿Cómo estás Diego? Bueno, estuviste el fin de semana coordinando todo lo que fue la parte de cocina, gastronomía en la Expo, en Catamarca Productiva, en la Expo. Sí, fue una semana movida que se, bueno, tenía, para mí superaron mis expectativas, que, bueno, pensé que iba a estar un poco más tranqui, pero fue... ¿Tranqui en qué sentido? ¿De gente? ¿Tranqui en gente y todo? Para mí también en el tema del escenario principal, pero la gente se supercopó y estuvo al pie del cañón con la receta, querían la degustación, hacían preguntas, interactuó mucho. Y, bueno, también cuando explotó con la llegada de Santiago Giorgini, que la gente lo estaba esperando, que ya le tiene una... es una estrella, digamos, de la gastronomía y de la tele, ¿no? Y aparte, sobre todo de lo tradicional, con el tema de la peña de Morphe, viste, que ahí... Claro, que la gente está muy pendiente de eso y lo ve los fines de semana, todo, y bueno, lo tenían acá y aprovecharon el momento de preguntarle cosas y tenerlo cerca, y aparte de tomarse una foto y todo lo demás. Pero de ahí, volviendo al tema de lo que fue la expo, fue impresionante, muy, muy buena, muy, mucha gente. Mira que yo fui a expos de este estilo y es como direccionada, es para cierto público, sobre todo aquellos que tienen que ver con el campo, con la agro. Pero la verdad que este año, más allá que superó las expectativas de todo el mundo, porque no esperaban tanta gente. Y fíjate que no lo hicieron, no lo sabían hacer durante la semana, porque justamente llevaban las escuelas... A visitar. A visitar la expo, y la verdad que este año no hizo ni falta, porque a veces llevaban las escuelas para decir, bueno, venía gente, había movimientos. Claro, y visitan los animales y ven esas cosas, los chicos, la tecnología, todo eso. La verdad que, y aparte estuvo muy bien puesto. No, muy bien organizado, aparte todos los sectores, bien, 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 bien hecho, bueno, que vino de la mano, bueno, de ahí, de Dalmacio, que le puso, y el equipo de él, que se organizó muy bien. A nosotros, bueno, que nos tocó la parte de la gastronomía, con Claudia, y bueno, los muchachos de Locución, que también fue un golazo. Son dos grosos, ¿eh? Sí, son dos grosos, que te dan una tranquilidad. Dos Roxana con Víctor. Son Roxana y Víctor, que te dan una tranquilidad arriba del escenario, ¿viste? Están al pie de... No, aparte viste que te llevan, un poco están nerviosos, ves el mundo de gente, pero ellos te llevan y ya te dan el momento de una charla. Claro, ya se te hace como que estás cocinando en tu casa, ¿viste? Te sentís, te relaja, ¿viste? Porque por ahí estás tensionado, no tenés tanta experiencia con la cámara o cosas así, pero con ellos es como que te súper relajas, así que está muy bueno. Y bueno, y los tres días trabajamos súper bien. La receta que realizamos, yo le pasé a Santiago Georgina antes y él escogió una. Estaba entre la trucha que presenté ayer como última y la primera del cordero, que el cordero lo hicimos con él porque le pareció interesante las tres, pero le llamaba la atención la del cordero. Entonces son preguntas que tienes en el fristar de tu casa habitualmente. Todo eso está guardado ahí para cualquier ocasión. Es de tuya. Pero como se llama, estuvo bueno porque él, digamos, dejó que yo cree y me dice yo me amoldo a tu receta, listo. Mira vos. Voy, te paso mi número, nos manda un mensaje, me gusta esto. Esa es hombroso porque no muchos hacen eso. Claro, y aparte él de ser así, si no me diría, no, mira, yo quiero que estés parado ahí, necesite que me pase algo, me pasa algo. ¿Me entiendes? Igual que Graal, ayudante de él que trabaja en TV Pública y en Cocineros, súper buena onda. Así que no hizo falta hablar ni cinco minutos que dije, vamos a hacer esto, esto, tenés todo, sí, chao. Y subimos y empezó a... Y es lo que se mostró ahí que todo el mundo estaba... Es lo que influía ahí en el momento, viste, pero ya es como contaba él, el tema de la cocina, ya empezás a hablar o ves que el otro hace una cosa y vos sabes con qué vas a ir ayudando, salir a, como se llama, a reforzar al otro cuando se van terminando las preguntas o hablar y seguir continuando con el show. Diego, y dentro de las actividades que hubo, que ahí estamos viendo fotos de todo, fue la movida del fin de semana, sobre todo en la parte de gastronomía, hubo un campeonato de asadores también. Eso fue un campeonato de asadores, que fueron también los tres días. Ah, ¿los tres días duró el campeonato? Sí, sí, porque... O era un día y terminaba ese, había otro... No, 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 los tres días, después se sumaba el último día, se hacía la suma de la puntuación final y de ahí sacaba el porcentaje del ganador. Ah, pero yo creía que había sido, o sea, convenzaba un día, terminaba y... No, no, fue porque hicieron tres cortes diferentes, cocinar un cabrito, costillar, achuras... Te digo que es la primera vez que se hace un campeonato así. Es la primera vez y estuvo lindo, no hubo muchos competidores, que eso está bueno, que sepan para la próxima competencia que se haga, que no tengan miedo, viste, de presentarse. Más hoy en día que está de moda el asado a la cruz, a la llama, a los fogoneros y todos creo que en su caso con amigos lo hacen. Por ahí hay gente que es amateur y no es un asador profesional, no tiene que tener miedo de hacerlo porque por ahí le sale bien. Y es una experiencia más que todo y para compartir con algunos asadores grosos que tiene la ciudad de Catamarca. Y vos eras parte del jurado, ¿no? Yo era parte del jurado, a mí me tocó el último día y el segundo día tuvo Santiago Giorgini y a mí me tocó la parte más difícil del último que era costillar, Mollejita y Chinchulín que era lo fuerte y bueno, teníamos que dar la puntuación final. Que ahí estuvo bastante parejo todo, que sacaron por muy poca cantidad. No me digas. Sí, fue... O sea que tenemos un buen nivel de asadores, ¿quiere decir eso? Hay mucha gente que no fue, que yo conozco asadores, que no estuvieron presentes por el tema de trabajo, ¿viste? Muchos tienen rotacería, tienen bares y no les daban los tiempos, tenían otros compromisos que lamentablemente no pudieron estar presentes. Pero creo que por lo que se habló que por ahí o escuché de lejos que podía haber otra expo muy pronto, así que espero que la gente pueda participar más y haber otro... Y a lo mejor también lo que se puede hacer con el campeonato, digo, porque viste que comenzaba a las 10 de la mañana, era lo mismo, porque viste que a veces, generalmente en las expo no hay, a la mañana no se hacen. Entonces, este tipo de cosas se hacen a la mañana, que no hay tanta afluencia en público, se lo hace tranquilo y después... Claro, y a la mañana, decimos las 10, 11, y vos ibas al patio y estabas lleno. Sí, yo quería sentar a las 11 y media, comer y no había lugar. No, impresionante. Diego, mira, están llegando acá preguntas a nuestro WhatsApp, dice, ¿por qué es difícil en el interior conseguir platos típicos? Y no sé si tan solo en el interior, yo lo creo que es que generalmente es terrible. ¿Me entiende eso? Lo que yo estoy apuntando, la gastronomía... Yo sé que a mí hay muchos turistas que me comentaron, vos sabés que estoy en el tema turismo y eso, que me dicen, ¿por qué vengo de Buenos Aires a Catamarca y quiero comer algo? Que me ofrecen milanesa. O comer pizza. Sí. Claro. Entonces ya estamos acostumbrados y nuestra salida es eso. Claro, eso es lo que dije siempre. Yo cuando terminé el estudio de gastronomía, fui mi primer emprendimiento, Luis Centino Gasta, que puse un restaurante ahí y después abrí otro paralelo en Fiambalá, que llevaba todo lo que es comida típica, cazuela de cabrito, servida en un pan de campo, con un cabuto hecho en el horno, sopa de una cazuela de gallina casera y usar todo lo que es queso de cabra, dulces regionales. Digamos, yo lo que hago mucho es la gastronomía ancestral, como se llama, fusionarla con la nueva gastronomía, ¿me entiende? Con la gastronomía moderna. Lo que es un cheesecake, que vos sabés que es una torta de queso, en vez de usar una galleta graham o lincoln o una masa quebrada, lo hago con una masa quebrada con harina de alga choba, uso queso de cabra, cayota, un crumble con harina de alga choba. Yo probé un helado tuyo. El helado que hicimos en la fiesta de cerveza. Bueno, ayer tenía programado. Gritan del control que lo hagas de nuevo. Ya lo vamos a hacer en vivo. Después hice el helado, iba a hacer un helado de aceite de oliva con miel y nuez. Tuvimos un problema con un chef que no pudo ir, así que fue un cambio en el momento, en el escenario. Decir, déjame el postre a mí, a la compañera, y vos, Diego, anda con lo otro. Y bueno, quedo pendiente, pero trabajo mucho con productos regionales. Y me pasó que gente que estuvieron en el Expo de Rosario, de Córdoba, todo, estaban medio fascinados con el uso de la materia prima que tenemos nosotros. Que creo que esa es la tendencia de la cocina tradicional. O sea, más allá de hacer los platos como se hacían ancestralmente, también darle este toque más gourmet. Claro, que por eso tenemos un poco de lo que se llama la gastronomía fusión, que nos deja fusionar, manteniendo siempre lo que es la receta, tenés cómo fusionar los sabores, manteniendo las técnicas de cocción y las técnicas que se hace una receta. Mira, acá acaba de entrar otra pregunta para vos, dice, ¿con quién o con qué chef te gustaría cocinar? Y yo soy fanático de que no es chef de estudios culinarios, porque por ahí confunden a los mejores chefs del mundo, no tienen estudios culinarios. O sea, son autodidactas. Claro, que trabajaron con los mejores chefs, ponéle, tenés chefs de Estrellas Michelin, que no estudiaron gastronomía. Pero sí tienen una trayectoria gastronómica, que cocinaron en hoteles cinco estrellas con los mejores chefs del mundo. Y de ahí hicieron su emprendimiento propio y que hoy en día son uno de los mejores chefs del mundo. Y a mí de la Argentina, que me gusta mucho, es Lele de Café San Juan, porque me gusta cómo él fusiona y juega. Por ahí tenemos muchas cosas en común que me veo que hago. Y igual con Francis Malman, que es lo máximo, y de ahí Lele. Bueno, con Santiago Georgini es por segunda vez que cociné, tiene buena onda, así que también es un grosso. Si yo elijo, me gustaría eso. Aparte, un grosso en el centro de lo que dijiste antes, esto que él se adaptó a lo que igual le presentaste, no vino, vienen y te imponen. No, te imponen. Y te traen un listado. Claro, te piden, viste, esto, esto, y de ese y dónde lo saco. Pero lo bueno que él sabe... ¿Quieres un aceite de Grecia, traer? Claro, lo que pasa es que él se dio cuenta cuando leyó la receta que era todo producto de acá y ya los conocía. Así que le gustó jugar con el arrope para el maridaje, usar menta, el cedrón, todas esas cosas, esas aromáticas. Le interesó mucho y lo íbamos a cambiar. Lo cambiamos porque en realidad el cordero iba a ir con una cobertura de barro que hicimos con jarilla. Pero por el tema de la higiene, sobre la mesada, no teníamos como una mesa opcional como para trabajar con el barro, la tierra. Y por tema de higiene, todo, no lo hicimos, pero sí lo contamos. Que una receta que lo hice, lo llevé a Perú, en Ecuador, la presenté y llamó mucho la atención. Y al chef de Grosso Internacional le gustó esa técnica de cocción, de cocinar con barro. Porque sería como un horno dentro de otro horno. Mirá, y acá la última que te hago, ¿sabes? Que pregunta la gente, ¿qué cocinas habitualmente en tu casa? Y todo, compro en la fratitería. Cocino todos los días. Bueno, por ejemplo, hoy cocine trucha. Ah, como en casa, ¿viste? Es con lo que tenés en la heladera. ¿Viste que los chavos te dicen, tenés en la heladera y te sacan el salmón rosado? Así con lo que tenés en la heladera. No, pero es que depende, no, no, trato por ahí, estás laburando a full y, bueno, por ahí, habitualmente, viste, me voy de pasada y me compro una milanesa de pollo y un tomate. Con eso es lo que tenemos habitualmente en la heladera y te dicen un salmón rosado. Claro, viste, te dicen, a ver si te sacan un salmón rosado, un, claro, un aceite de la India y cosas así. Pero no, no, lo básico, pero por ahí sí tengo, cuando hago servicio de catering o cosas que llevo, que tengo en el bar y se me antoja y estoy con tiempo, yo, sí, me preparo, por ejemplo, como hoy estaba con tiempo, ya he relajado en casa y hice una trucha con queso de cabra y un par de cosas interesantes. Ay, mire, ¿cómo no tenés un chejo así en la casa? Vaya menos. ¿A dónde está? ¿A dónde tendríamos que visitar? Después pasó la ubicación. Ya pasó la ubicación, chaval. Estaban todos los días. Si tenés una manifestación afuera, porque todos van a comer a tu casa. Tenés un piquete afuera de casa. Pero no, sí, pero a mí lo que me gusta es, como te digo, eso, imponer nuestra gastronomía. Por ejemplo, como vos tenés en Salta, vos en Salta llegás y los salteños te ponen ahí, te dicen, locro con 40 grados, 50 grados, tamales, empanadas, el yagua con la empanadita y, ¿me entendés? Y lo tenés a eso. Vos venís acá, como decías, tenés un turista, viene uno de Buenos Aires, quiere comer un pedazo de chivito, una cazuela, ver, un chivito a la llama, saques de un horno al barro, ¿me entendés? Un postre, una mousse de queso, una mousse de queso de cabra, que jugues con esas cosas, porque quieren eso. Dicen, voy acá a Tamar, quiero comer chivo, o quiero comer un locro, o quiero comer tamar, ¿me entendés? Y lo que tenemos cerca en Belén, que también tiene una gastronomía muy de ellos, que también la tienen impuesta, como tienen el gigote, el mote, y un par de cosas más interesantes. ¿Dónde puede la gente comer tus platos, Diego, acá en Capital? Yo ahora estoy en una propuesta nueva gastronómica, estoy en Cachibar, por la... Avenida Presidente Castillo. Exactamente. Chicos, ¿dónde eran los tortoñomos? Ahí está, para que todo el mundo pregunte, ¿dónde? Y empieza, ¿dónde eran los tortoñomos? Ah, sí, ahora sí. Bueno, ahí estamos con una propuesta nueva gastronómica, estamos haciendo los domingos un patio criollo, todo con bandas en vivo, todos los domingos tenemos banda en vivo y cocina al fuego. Y ahí tenemos, le pongo yo un toque de usar cosas regionales, por ejemplo, el otro día presenté ahí en la receta un chiscaí de queso de cabra, con galletas de alga ropa negras y montado con higos y cayote y nuez y arope de uva. Qué rico, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a ir. La verdad que he probado varias cosas fusionadas tuyas, la verdad son exquisitas. Gracias, sí, es lo que trato de buscar y, bueno, es mi fuerte y, bueno, voy a seguir con eso, hasta bien poner ese tipo de gastronomía acá en Catamarca, creo que nos hace falta. La verdad que sí. Sí. Gracias, Diego, por llegarte acá. Gracias a vos, Maquita. Te vamos a llamar a los vas y cocinas en vivo o nos vamos allá casi y cocinamos ahí. Y hacemos en vivo de transmitirlo para acá, no hay ningún problema. Y con música. Totalmente, ya en un ratito, Nico, va a estar. Claro. Ya tenemos el combo acá, hoy en día tenemos armado el combo por el patio criollo. Claro, lo tenemos a Nico, está todo listo, está todo armado. Hoy sale una propuesta. Dale. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias, muy amables. Bueno, ¿quién está? Si quieren ir a comer, casi ahí donde eran los estortuñomos, lo encuentran a Diego con todos sus platos fusionados que la verdad son muy ricos. Pausa y ya volvemos con música acá en el programa.